Míralas, mira que lindas que son, saben de todo un poco, hay de todo un poco, todo aquello que te gusta, que te llena el corazón, las mejores entrevistas que te mueven, de todo un poco. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gloria Jiménez, el día de hoy vamos a estar celebrando el orgullo, el mes del orgullo junto con Angie Martínez y vamos a estar hablando acerca de la comunidad LGBTQ+, y de los eventos que trae Latinx Pride aquí a Indianapolis. Pero antes de ir con Angie, vamos a ir con Alondra que nos va a hablar acerca de un circo que viene pronto aquí a Indy. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo soy su amiga Alondra Núñez. El día de hoy hablaremos sobre un espectáculo que muchos recordarán de su niñez y que desapareció hace cinco años pero que está a punto de regresar. Veamos. Es una historia de regreso en curso. El circo Ringling Brothers se reinventa. Un espectáculo que buscan llevar al corazón de cada ciudad de América. From the Netherlands, nosotros somos de Colombia. We are from Ethiopia. Memphis, Tennessee. The circus comes to town. Espectáculos de acrobacias. You never know what to expect at the circus. Un circo que fue cambiando por generaciones a causa de los tiempos. La casa productora del circo descubrió que el público actual no quiere ver animales en los espectáculos. Y los niños actuales no se hirían con los payasos. We will not be touring animals. Y, you know, the great thing is that we've had a blank piece of paper to reimagine. Ahora, el plan es mejorar los espectáculos. Que dejen sorprendidos y atónitos a la audiencia. Al tiempo que una al público con medios sociales interactivos durante el show. I've been part of Ringling my whole life. And now we're excited to make that real for everybody else. Los cambios vienen de nuevas generaciones a cargo de la operación que crecieron en el circo. Mientras tanto, en el almacén del circo, más de 70 años de historia. And now back to the colossal circus acts. As a result of the pandemic in 1918. Para Kenneth Field, esta no es la primera pandemia que pasa el circo. En el 1918 tuvieron que cerrar y fue cuando Ringling Brothers and Barnum y Bailey se unieron para evitar arriesgar los espectáculos. Por ahora, el nuevo circo continúa en proceso de preparación. Para esas personas que han perdido ver cosas que sean reales. ¡Ringling es barra! ¡Ringling es barra! Bueno amigos, como ven, Ringling Brothers viene de regreso y esta vez mil veces mejor. Yo la verdad estoy muy emocionada de ver el espectáculo. Si ustedes quieren saber más información como esta, pueden visitar la página de TelemundoIndie.com. Yo soy su amiga Alondra Núñez de De Todo un Poco y nos vamos con nuestra amiga Gloria Jiménez. Bueno, ya saben todos de que los Ringling Brothers, el circo de los Ringling Brothers, viene muy pronto acá a Indianápolis. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo poder llevar a todos los niños y la familia y todos los grandes que se creen niños también! Bueno, vamos a comenzar a hablar con Angie Martínez. Ella es la Presidente del Comité de Latinx de PRIDE, del Orgullo LGBTQ+. ¿Cómo estás Angie? Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, cuéntame, ya estamos en el mes de PRIDE, el mes del orgullo. ¿Qué preparaciones tienen para este mes? Sé que tienen una agenda muy ocupada. Sí, la verdad que sí, hasta la mascarilla, como te digo, la tenemos por todos lados. Es PRIDE, feliz mes del orgullo. Mira, tenemos el mes de junio con PRIDE, con la organización de Indie Pride, comenzó desde mayo, cuando se hizo la carrera. Una carrera que se hace, es el primer evento de la temporada de orgullo. Que se hace en mayo, es una 5K, una pequeña, pequeña, tres millas, pequeña, pero son tres millas para que la gente corra. Y eso empieza el, todo, toda la temporada. Y ahora en mes de junio, empezando, es la primera semana de junio, es completamente todos los eventos de PRIDE. Hay 20 eventos siendo patrocinados por el evento de Indie Pride. So, para, ya sean chicos, grandes, hay eventos para todo, toda la familia, para poder venir y disfrutar de este mes. Así es, y creo que el evento más grande que ustedes tienen es este, el sábado, este sábado, ¿no es cierto?, que viene. Cuéntanos acerca de ese PRIDE que tienen. Sí, so, el sábado 11 de junio, sucede el segundo sábado de cada mes, es la organización celebra con dos grandes eventos. Y esos son los más grandes eventos, es el festival y también el PRIDE. So, el desfile y el festival. El desfile empieza a las 10 de la mañana, el sábado 11 de junio, a las 10 de la mañana, en lo que es la avenida Massachusetts. Empezando como por la 10 y la college, y baja en toda la avenida de Massachusetts, hasta llegar a la Vermont y la New York. So, va para abajo y de ahí para arriba. Es el desfile más grande. Tiene aproximadamente las mismas, si no más, caravanas que la parade de la Indie 500. Wow. Y es súper grande. So, ese es el primer evento de este sábado, que es el festival, perdón, el parade, el desfile. Entonces, puede venir, la gente puede venir, sentarse. Es gratis para ver la pasarela de desfiles de todas las organizaciones, de toda la comunidad. Y luego el desfile, las puertas se abren a las 11 de la mañana, y luego el festival empieza a las 12. Y ese es en el parque militar, que queda por la West y la Nueva York. Los tickets cuestan 10 dólares, y los puedes comprar online, por el internet, o los puedes comprar en el evento. Pero también hay diferentes organizaciones que están dando los tickets gratis. So, si tú no puedes pagar los 10 dólares, o no, pero quieres ir, no hay problema. Puedes contactar a Indie Pride, puedes contactar, y ellos te pueden dar, o pueden buscarte otras organizaciones que también tienen eso, porque la organización quiere hacer el festival accesible a todos. Excelente, excelente, Angie. Y bueno, vamos a ir un corte y regresamos para hablar acerca de lo que es el orgullo latinx, que tenemos también una celebración especial. Vamos a un corte y regresamos con Angie Martínez.